Yo es que Claro, yo, para la gente que lo sepa Hay mucha gente, tú has visto, las oficinas son muy grandes Hay mucha gente, y yo estaba sentado Yo acusaba que estaba sentado viendo una scream De los jugadores y tal, y estaba sentado en el sofá Y de repente, pues, pásate tú Con un par de personas más, creo y tal Pero no me fijé Por eso yo entré y dije Era Werly o no, pero dije, están screamiando Entonces no le voy a decir Yo no sudo de estar viendo la scream Yo vengo aquí para podcast y otras cosas Pero estaba justamente viendo una scream Y claro, luego me dijo Arnaud, ¿has visto a José de Odo o yo? No Y digo, ¿dónde? En plan en el stream Y me dice, ¿no? ¿Que está aquí? Y yo, ¿está aquí? Y digo, hostia, sería el chaval que... Claro, es que no me fijé, te vi de espaldas ¿Qué tal España de momento? Está bien, o sea, igual tampoco salimos mucho Y estuvimos acá jugándolo O sea, jugamos 50 M en 3 días Entonces no es... ¿50 en 3 días? Déjame pensar, sí, casi Hostia, ¿pero habías estado aquí antes? No Por eso vine acá, porque si no iba a ir a Corea Pues un día te llevo a algún sitio guay ¿Qué quieres hacer? Dime alguna cosa que yo te llevo a algo guay No sé No me digas No sé Lo que sea, como si quieres cenar o algo Pero... No, tú no hagas caso al chat No hagas caso al chat Porque el chat te va a decir que te llevo de putas Entonces... Pero... Al menos una cena buena, por ejemplo Sí Bueno, claro Tú, por ejemplo, la carne No te gusta poco hecha, ¿no? Me da lo mismo Sí Bueno, tú me dices algo Tú me dices algún plan Lo que sea Pero al menos que vayas a... No sé Que veas Madrid Centro un poquito ¿No? O que vayas a un sitio guay a cenar ¿Soy? Hacemos algo, hacemos algo Estás aquí bastante tiempo Yo ahora mismo, ¿no? Que estoy agobiadísimo con el piso Pero la semana que viene Sí, porque te vas a mudar ¿No es así? Sí Justo me estoy mudando hoy ¿Conoces Orihuela? Me mataste ¿No conoces Orihuela? ¿Qué es eso? Súper típico ¿De qué? De Madrid, de España Ha hecho muchos vídeos Chocas ¿Has hecho muchos vídeos en Orihuela? No sé qué es eso ¿No? Hostia, no sé por qué Pensé que habías estado ahí ¿Qué cojones? Te quiere mucho también la gente de España, ¿eh? F Nisa No sé A mí en España creo que no me quieren mucho O sea, comparado a Latam Ya, hombre Pasa que, a ver Mi gente siempre se pelea con los españoles Porque siempre dicen No, José, es mejor que el Shosh O sea, es ilógico la comparación Porque uno está en leque Y el otro está en la iglesia No, pero, joder Pero te digo O sea, se ponen a pelear Y siempre me terminan puteando a mí Cuando no tengo nada que ver Entonces A mí me pasó una vez con algo Que me dio una polémica tuya Bueno, no tuya Pero me dijeron no sé qué y tal Y te ha tirado a Biff Y yo Pero yo con él no he hablado Y me llevo bien con él Por eso Pero sale por la gente O sea, no No, pero en general Yo todo el mundo veo que habla bien de ti No he visto a gente hablar más de ti O sea Siempre está el típico ¿Es muy malo? Sí También dicen Where I've been muy malo Cuando competía Da igual, pero Sí, sí Pero te digo O sea, por las comparaciones Más que nada Ya Ya, es las comparaciones Por las comparaciones Es Tipo, no sé Ya Sobre todo con los españoles Bueno, es que justamente En la jungla Hay buen nivel en España Si fueras medio Si fueras medio Serías el equivalente Mejor que hay Actualmente, ¿sabes? Pero es verdad que justamente En la jungla No conozco medios españoles Claro, hay Pero no hay El último que Xpeque hace 40 años O sea No hay ¿Qué medios españoles hay? Actualmente A ver Mini Duque compite Que está bien A Pepinero era bueno Pepinero era muy bueno Claro Ya no compite Claro Actualmente hay algunos Que me he dejado Javier Javier, por ejemplo Cider, Vaca Hay medios Y oye Son buenos Pero No No al nivel de Un Ejoja o un Razor No No, sí Pero los junglas sí son Claro Los junglas se tocan a nivel Ahí O sea, mi Razor Bueno, Shag también Pero Shag es como Sueco, ¿no? Sueco chileno O me he inventado Peruano Ah, sueco peruano Joder Si no sé dónde salió Esa combinación Pero Joder Es Medio rara la cosa Sueco peruano Eh Adrian Feitor ¿Conoces a Adrian Feitor? No, ni idea No O sea, los de España Más suenan son Shaggy Razor ¿Y Adrian Feitor? Está jugando en la LFL Diga francesa No, ni idea quién es ¿No? Pues pensé que lo conocía Está muy fuerte O sea, igual como no juego En este server Tampoco Tampoco sé quién es No, pues nada Ah, pero el Ojo Ninja Si lo conoces Sí, ese sí Pero ese es streamer Sí, no te parece muy bueno, ¿no? No juego contra el Luke No, no, no No puedes decir nada, tranquilo No lo sé No, de hecho Este chat todos odiamos A Ojo Ninja Ah, ok En plan, es como No es meme, ¿eh? Nos cae mal No, no, es broma De hecho, yo me veo bien con él Me veo bien con él ¿Te suena COI Sevilla? Déjame pensar Que es medio chino Medio español Es que el otro día Me pusieron algo en Twitter Ah, ¿de COI Sevilla? Sí Sería una jugada suya, yo creo No ¿No? Bueno Pero él estaba ahí, no sé No sé Hostia Pero, o sea, supongo que está en COI Nada más Sí Y es de Sevilla Pero que jugarlo Él Sí, bueno, es que Era pro player Pero a ver Un poco malo O sea Y se retiró Él era pro player En la rica española Pero bajó después a segunda Después bajó a tercera No, pro player Muy malo Pero empezó a hacer contenido Sobre COI Y sobre Sevilla Como que subo un vídeo de COI Y de repente el siguiente vídeo Es de Sevilla ¿Sevilla sabes que es una ciudad de España? Sí Entonces es como que de repente Sube Turismo En plan de Sevilla No sé qué es súper bonito O después de por qué Ibai ya no se ha hecho La mejor compra Adquisición de la plaza Es como que es muy raro Entonces a la gente Dizografía Y se ha hecho un meme Se ha hecho como una comunidad aquí Hostia ¿Está por aquí a Ñoño? ¿A Ñoño? No sé si me están escuchando ¿Está Ñoño para entrar? Porque yo supongo que va a estar solo Lo malo es que Es el día a la que entres a Ñoño Sinceramente Porque no tengo ni dos Es que Es un poco caos todo esto Solo tengo un casco Entonces sería bastante movida En plan Quiero que entres La verdad Pero Es un puto crack La verdad Que es un comentarista De esta vez Te odio en serio Te trolea mucho Me estoy dando cuenta Con el tiempo Te trolea mucho ¿Para Coldo es español? ¿Coldo? ¿Es español? Bueno Pero es jungla Sí, sí es jungla Esa persona por jungla Pero es español Juegan la liga española Pero no es Es que es murciano ¿Sabes lo que es? ¿Qué es eso? Es como que Sus padres Un padre de Murcia Y otro padre Odia Perdón Un padre de España Y otro padre Odia España No, no, de verdad O sea Porque es de Murcia Claro No, porque Murcia Es un sitio de España Pero que Es muy odiado en España ¿Pero que es como Andorra o qué? No, peor Porque Andorra Tiene beneficios Económicos Y en Murcia no En Murcia tiene beneficios De Dan pena Entonces como que dices Que pena Entonces Y ahora en serio No, sí, sí Es español Es murciano Es español Gente, ¿a de cariño? José de Odo ¿Estás todos los días Haciendo directo? No No, estás full, full track No, no estoy en track Pero estoy jugándolo Estoy sufriendo en este A ver Grandioso serve ¿Qué te parece? ¿A diferencias? ¿A Corea? Sí Es mucho peor O sea, máster Por lo menos más Cuando llegue más arriba Te digo ¿Y en LATAM? No, no, ese ¿Cómo es? No puede ser peor que eso No puede ser Es muy malo Lleva cualquiera de este server allá Se va a morir Ni una semana Pero ¿Por toxicidad o por malos? Por malos ¿Por toxicidad? Yo me hicieron Me hicieron una cuenta En LATAM A nivel 10 Y me empezaron a insultar En una normal Pero hardcore Chil, bro Estabais jugando muy tranquilo No, es que encima te putean Y son malos Es el cómodo Como acá te putean Pero siguen jugando bien Entonces Están pasables Pero allá son malos Que te putean Es el llamo Hostia No se puede Me encanta Me encanta Así que nada Chicos Buena remera Heretis Muy linda Pues te la puedes comprar Heretis Shop Vete Pone en Google ahora mismo Heretis Shop O tienes abajo Ahí Nada más Unas palabras para despedir el streaming Esto es streaming ¿Qué me miras? ¿Cómo es el nudo? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Así ¿Qué me miras? Dito ¿Qué me miras? Te voy a dar ¿Qué me miras? Gracias por ver el video